si ah donde el tesorero ahi esta ida marro echele la camara a la endiotica aca tambien aca tambien aca tambien aca la resta aca la resta como esta el pedo no es que el canal yo yo y el canal contra la seguridad la seguridad aca tambien son 4 bolas 4 bolas grandes mas hay gente o que no ok aqui vamos viejones bajala ahi ah 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 Jajaja Ahora yo me voy a chingarlo Jajaja 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 Ya me enojé Estaba en a la puesta de cuánto es... Y estaba en a la puesta de cuánto es... Y estaba en a la puesta de cuánto es... ¿Cuál está? ¿Cuál es lo que haces? ¡Claro! ¡Felicidad de todo hermano! ¡Está bien cansado! ¡Ya se jugó! ¡No es su segundo! ¡Sumy! Ya no, la poetaテ, la peor... ¡T Nueve Argentina! ¡Gibi la peorissima! ¡Vamos,dle! ¡Petro! Esa es la mera de su niña Se va así Se va a caer en el pie Voy Voy, va, va, va Ahí está el caldo de mí ¿Qué va? No hay nada, todo mío, porque si no se pasa No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada que ir al fin de eso Pállate a la selladera A ver, ay, oye Te acabo de mirar, te acabo de mirar el caldo No hay nada Cantándolo Amén, hermano No, 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 no ¿Cuánto le va a pasar que le pegó los reyes? ¿Cuánto le va a pasar que le pegó los reyes? Yo perdí, yo le he encantado ¿Te encanta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me da un papo? ¿Eres el pesadero? ¿Qué tal? ¿Me da un metro? 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 ¿Está buena la reta? ¿Vamos ganando, no? ¿Me da un metro? ¿Me da una reta? ¡Vaya! ¡Vaya la reta! ¡Vaya la quiero carnal! ¿Ya ven? ¡Vaya la reta! ¿Vale? Hay un borracho acá en el... ¡Déjame, dame la de dinero! Bueno, no... Bueno, un vato que está borracho, va... ¿Ya entró un poco adentro? No, está costado Oye, pero si era la diversa que sí tomamos Sí tomamos fotos, güey, para quedar la raza Nada más que no tomamos fotos Nada más que Es aquí donde vivimos, un amigo anda borracho Y bueno, no lo conocemos, pero Quería fotos, ya la tomamos, pero O sea, ya nos tomamos la foto con él, pero Como anda pedo, se acabó tirado ahí Tiene la música en chinga Pero si salimos, ¿eh? ¿Verdad, carna? Si salimos Cierro, ángel, ángel ¿Y el bato no se mira por ahí? No, ángel, ángel, ángel ¿Quieres que me quiten? No 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 Ángel, 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 ángel No No ¿Verdad, carna? ¿Verdad, carna? ¿Verdad, carna? No Descansado No, hombre ¿Qué va? como quiero llevar fusa el grupo ahí esta la rosa rosa la rosa abajo rosa yo ya marcharon pero este no si si ya me hicieron el mozaco ya estaba dentro me hicieron el mozaco mira mira no vaya a votar para allá mata nada no hay duda una toquita es que no anda igual que nosotros oye ahí vamos a poder venir a hacer una de aquí está bien eh si 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 te laica simplemente me laica si mira esa power el tuyo no era mio no es el mio es el del tuyo es el del tuyo el bueno es el del tuyo 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 como salta? en el piso subete ahí correle subete ahí la 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 Wey, wey Estoy refrescando, no, está muy fuerte esto No, estoy solo, no me hace nada No, no hay nada No, no hay nada No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Vamos, Ivane! ¡Dale, diga! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! 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 ¿Vaja? ¡Uvá! ¿Papá? 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 ¿Despéy de mi baju? ¿Papá? ¡No! ¡Despéy de mi baju! ¡Despéy de mi baju! ¡Suscríbete! ¡Papá, pán! ¡Papá, pán! Me pones bueno, me pones bueno No pasa No pasa Se pone bueno, se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno Si es mi perro Lo hagas Lo hagas Lo hagas Si me arrebotas callas, no hace Lo hagas Lo hagas, lo hagas 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 Ya lo subo al carro Se calvo Si no Lo hagas Lo hagas Le regalaron mil pesos Lo ganamos Mira la presión Honestamente Graben este pinche tiro Si le sale Se le sale Se le sale Es que Dito Con este ven tengo Con este Vamos A veces se pierde A veces A veces se pierde Y a veces se gana Nos chingaron A veces te pierde A ver acá que salgan los ganadores Que salgan los ganadores Se ganaron una defensa Ponte si una Y unos vales 4 barras ya salió Para la carácula ¿Otro qué? Para los jugadores la matada Una de 8000 ¿Otro qué? ¿De 8000? Oye, yo creo que se durmió el compa Allá afuera Échale una comica al mínimo Perdimos carnal No me graben tirando Matando siempre No mamá Salta, salta, salta ¿Cómo se hizo entonces, güey? ¿Cuando salta, güey? Alta, alta sobreviviendo No, se te fue Se te fue Se te fue ¿De 8000 o qué? ¿De 8000 o qué? Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¿Qué son los traídos? ¿Qué son los traídos? ¿De a 20 millones? ¿Anda acá andamos echando retas de 8000? ¿Qué sigue? Ah, perro Perro es cuajao Dejen, echarme el tornillo ya Una de chocolate Mira Échate una de chocolate A ver, demuestra Sí I Eso no Es solo para enseñar al detrario Tampoco el perro ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabgo? 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 ¿Qué cabello? ¿Vale? ¿Qué cabello? ¿Qué cabello? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Estoy bien padre? ¿Estoy bien padre? Un saludo para toda la banda ¿Cá andamos? Con el Martín Pura Santa Un saludo para la clica Sigue la de 8 ¡Chale! ¿A quién? A ver, a ver, a ver, a ver tú Esta es de 20 Esta es de 20 ¡Ay, güey! ¡Con roja! Así ves de tirando ese rato ¿Cuál es? A ver, ahorita A las narizías, ¿a qué sí? ¿A qué sí? ¿A qué sí? ¿Simón? ¿A qué sí? ¡Chale! ¿Simón qué sí? Mira, tornillo, te vas a ver Dale la que quieras, tornillo, tú sí ¿Es la de 8?